Acá tengo dos regalos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué le habían pedido al viejito Pascuero? Tablet ¿Qué le habían pedido? Tablet ¿Y le habrá traído un tablet? Ya, a ver, este dice para Amaro Y este para Maxi Ya rompa la tía Ya rompa, lo abro, lo abro, lo abro A ver, a ver, a ver ¿Será el tablet o no? Ayúdala Amaro, ayúdala Amaro, Cati ¿Será el tablet o no? Rompelo, rompelo, rompelo ¿Será el tablet o no? ¿Será el tablet? A ver, a ver A ver, rápido, rápido Quiero verlo, quiero verlo ¿Qué viene, mira? ¿Y? ¿Será un tablet o no? A ver, ¿ya un tablet o no? Dale, ábrame ¿Ya un tablet o no? Ahí está el tablet ¿Y esa huevón? ¿Le sirve para jugar? ¿Cuál es lo que tiene que jugar? ¿Tú ahí tiene que escribir? ¿Cuál es lo que tiene que jugar? A ver, a ver, a ver los juegos A ver los juegos que trae Ah, por aquí puede escribir, puede escribir ¿Por qué, guapo? ¿Mete una manzana? ¿Puede escribir ahí? ¿Qué es lo que tiene que jugar? ¿Y el de Amaro? ¿No tiene más cara? ¿Oye, Marcy? ¿Cuáles juegos trae? ¿Qué es lo que tiene que jugar? ¿Qué es lo que tiene que jugar? ¿Qué es lo que tiene que jugar? No, mi amor Este es tu padre ¡Ahhh! ¡Eso es el de la otra boca! ¡Eso es el de la otra boca! ¡Bravo! A ver, a ver. Pero ya muéstrales si no van a creer que somos los peores padres del mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡A ver! ¡Eso es el de la otra boca! ¡Oh! ¡No es table! ¡Oh! ¡No es table! ¡No! ¡Ya lo quiero! ¡A ver el table! ¡Ah! ¡Eso es tipo! ¡Eso está genial! ¡Eso está genial! ¡Eso está genial! ¡A ver, a ver Amara! ¡Muéstralo! ¡Muchas gracias! ¿A quién hay que darle el abrazo? ¡El table!